Buenas tardes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy, miércoles, la Policía Nacional da a conocer el Plan Verano 2018 que lo iniciamos este próximo sábado 24 de marzo hasta el día lunes, 2 de abril. Este es un plan ordenado por nuestra Jefatura Suprema, el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo Zambrana. ¿Cuáles son los objetivos de este plan? Primero, que las familias nicaragüenses y personas que nos visitan de otros países disfruten, celebren de las actividades religiosas, tradicionales, recreativas de Semana Santa en un ambiente total de paz, de tranquilidad y de seguridad. Igualmente, garantizar a los trabajadores por cuenta propia los que realizan sus actividades económicas en los balnearios administrados por el Intur. Primero, ¿qué hemos hecho? Como este es un plan integral, un plan de nuestro gobierno, hemos coordinado con las diferentes instituciones de nuestro gobierno, tales como el Instituto de Turismo, el Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Salud, el INIFON, el SINAPREP, las iglesias católicas, evangélicas y, en el caso de la Costa Caribe, también con la Iglesia Morava. Cuáles son las principales acciones policiales, las prioridades de los diferentes componentes de vigilancia y patrullaje, de regulación del tránsito, de inteligencia policial y de investigaciones. Las prioridades son actividades religiosas, procesiones, vigilias, los más de 422 balnearios en los 153 municipios del país, destinos turísticos, carreteras, barrios, mercados, parques, los puestos de control de frontera, el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, seguridad en el campo. El fortalecimiento a los centros de emergencia, esto tiene que ver con la línea telefónica 118 y para esto, a partir del lunes hasta el lunes 2 de marzo, movilizaremos 14.000 fuerzas policiales entre hombres y mujeres que componen la institución policial. Cuáles son las prohibiciones, portación de armas de fuego desde este sábado 24 de marzo al lunes 2 de abril, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, y la circulación y estacionamiento de autos en las costas. Recomendaciones, principalmente dirigidas al tema de la accidentalidad. Nosotros hemos insistido que los accidentes del tránsito y sus secuelas, como son las muertes, los lesionados, se pueden prevenir, se pueden evitar. En el caso nuestro, en Nicaragua, el 98% de los accidentes del tránsito y de peligrosidad, como son las muertes y los lesionados graves, su principal causa es el comportamiento de conductores, de peatones y de pasajeros. O sea que es el ser humano, como conductor, como peatón y como pasajero. Entonces, a los conductores, no conducir a los efectos de bebidas alcohólicas, el respeto a los límites de velocidad y señales de tránsito, el uso del cinturón de seguridad y casco para conductores y pasajeros de moto. Las motocicletas son para dos personas, no son para tres, no son para cuatro. Evitar el exceso de pasajeros. Por ejemplo, el caso del día domingo, casi llegando al municipio de Yalí, donde lamentábamos la muerte de cinco personas. ¿Cuál fue la causa? El exceso de pasajeros y la falta de pericia del conductor. Entonces, en las camionetas, tenemos que insistir, los policías, que a la gente que va en las camionetas, por lo menos vayan sentados a plan para evitar que se caigan y ocurra el lesionado o el muerto. Los peatones, igualmente, movilizarse con responsabilidad, protegiéndose su vida. Hay muchos peatones que irresponsablemente se pasan por la vía a, como decimos popularmente, a estar toreando los vehículos. Está la tragedia después. Y lo básico es revisar el estado mecánico de los vehículos. Pero el revisado básico. ¿Cuál es el revisado básico? Que los frenos estén bien. Que las luces estén en buen estado. Que el sistema de dirección esté en buen estado. Eso es lo básico para evitar los accidentes por mal estado mecánico de los vehículos o el tema de los peatones. Entonces, nosotros necesitamos que para esta Semana Santa reducir drásticamente la peligrosidad de los accidentes del tránsito, los muertos y los lesionados, que tanto dolor, sufrimiento, nos lleva a nuestra familia y a nuestras comunidades. Y reducir drásticamente también la actividad delictiva. Para esto, vamos a movilizar a 14.000 policías en sus diferentes componentes. Componente de vigilancia y patrullaje, regulación del tránsito, trabajo de jefes de sectores, el trabajo de inteligencia policial y el trabajo de investigación policial que nos lleve a que las familias nicaragüenses y los miles y miles de ciudadanos de otras nacionalidades que nos visitan desarrollen, disfruten las actividades religiosas, comerciales, económicas, turísticas, deportivas, artísticas en un ambiente total de paz, de seguridad y de tranquilidad.